Bien, seguimos con el ciclo en filosofía y política para de fogón en fogón en radiográfica Buenos Aires, en este ciclo de hacer memoria y perspectiva y análisis de lo que implica la semana del 83, la generación 83, que algunos me decían comienza en el 77 y termina en el 87, porque es un extenso de prácticas que se vinculan y se relacionan en la densidad de un hecho que fue el 25 de septiembre del 83, pero que tiene todo un proceso. Y bueno, hemos invitado en esta instancia a tres compañeras, compañeros que tuvieron o no roles, pero sí que fueron parte de ese proceso, y como yo decía, yo estaba desde la base, desde el mundo de la iglesia apoyando ese proceso, y después entré a Humanidades y fui consejero estudiantil. Bienvenidos José Germán Gil Vázquez, Paspol para los que lo conocemos, Gonzalo Ponce y Fernanda Blanco, quienes rápidamente van a decir qué es lo que les trae a la memoria. Y entonces quisiera comenzar contigo, Paspol, ¿qué te trae a la memoria? ¿Qué quieres hacer memoria en pocos minutos de lo que esa fecha o ese momento, ese proceso, trae para hoy? 40 años. Bueno, gracias por este ciclo, me parece que está bueno para todos, para rememorar y no olvidar esto y transmitir a las nuevas generaciones también. ¿Qué me trae a la memoria? Mira, la verdad que fue una época muy intensa, de las más intensas de nuestra vida, desde los 19 que entramos a facultad en 1979 hasta los 20 y pico largos, fue el hilo conductor, confluyó con la salida de la dictadura y nuestra formación política, digamos, nuestra autopercepción como individuos que pueden actuar y cambiar y trabajar en la sociedad. Y los primeros años, la vivencia de la dictadura, el salto de la secundaria a la universidad, vivenciar lo que era el control policial en la facultad, entrar con sedes dejando la cédula, el pelo corto que no tocara la camisa, no poder abrazar a una persona en los corredores de facultad, eso fue un golpe importante como aspectos de pérdida de libertad. Y entramos como estudiantes y nos fuimos empezando a autoconvocar para intentar recuperar niveles de libertad. Y ahí se generaron en Facultad de Arquitectura distintos movimientos, como la cooperativa de apuntes, pequeños candombailes, bailes, elementos festivos o comilonas, para nuclearse e intentar romper ese círculo de silencio y de control policial que existía. Eso fue generando. Y de ahí pasamos desde la base militante hasta los niveles de dirección. Yo fui directivo del Centro de Estudiantes por dos años, en el 84 y en el 85, si no recuerdo mal. Y bueno, fomos miembros suplentes del Ejecutivo de la FEU. En fin, todo el proceso de conformación de la CEP fue muy rico para nosotros. Qué interesante lo que traes, Paspol. A todos estoy convocando, escriban, aunque sea telegráficamente, para que comience a socializarse y que quede esa memoria. Fernanda, ¿vos qué traes a la memoria de estos 40 años, de lo que viviste en esa época? Bueno, un momento súper fermental, súper desafiante. Yo lo vivía como desde otra perspectiva, también creo que estaba influenciado por el lugar donde estuviéramos estudiando, trabajando, participando. Yo estaba estudiando magisteria en ese momento. Imagínense que era un lugar donde todo se hacía muchísimo más severo. Un régimen absolutamente infantilizado. Entonces, claro, ahora me pasa que participé muchísimo de toda esa vida, pero quizá como más invisibilizada, porque era más difícil nuclear, si había menos organización a nivel de magisterio. Yo era como una especie de prima hermana de los compañeros del IPA. Entonces, me sumaba, me plegaba eso, y ahí aprendí muchísimo, sobre todo de la creatividad, ¿no? Me trae a la memoria aquello de vivir momentos de mucha felicidad, de mucha esperanza, de mucha cosa colectiva, y a su vez, simultáneamente, mucho miedo, mucho dolor. Acuérdense que en junio del 83 caían compañeros, por ejemplo, en el caso mío del IPA, de otras facultades, de ingeniería, de medicina, de UCI, etc. Y simultáneamente estábamos organizando lo que después iba a ser la semana del estudiante, ¿no? Esa cosa compartida de mucha creatividad, mucha diversión en esa creatividad, cómo hacerle trampas al enemigo para poder avanzar. Pero a su vez, también, como jóvenes y como personas, el temor también a lo que podía ser la incertidumbre, ¿no? Las contradicciones que se vivían, ¿no? En esa condición del miedo, la búsqueda de la autonomía, la búsqueda de libertad y el desafío de transgredir, ¿no? Qué interesante, porque de alguna manera también es un contexto que marca, por la edad, lo generacional. Y vos, Gonzalo Ponce, ¿qué traes de memoria de ese momento, del pasaje entre una etapa de secundaria y la facultad? ¿Qué es lo que tú traerías como memoria, dado que de una familia a la que sufrió la represión, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que traes? Bueno, para nosotros, todo ese momento fue muy intenso, muy fermental, de un sentir que uno rompía cadenas, que se daba cuenta de que, a veces inconscientemente, en la adolescencia, o cómo fuiste educado, tenías cosas que te autorreprimías, o que el contexto hacía que no digas esto, no hables de estas cosas. Recuerdo que hay un proceso que para mí se inicia con el voto en contra del plebiscito en el 80, que, siendo un adolescente, ver la felicidad en la familia y en los vecinos, felicidad que no se expresaba en la calle, como, por ejemplo, se expresó cuando Uruguay ganó ese mismo año la Copa de Oro, pero había como una complicidad, una confianza, una cofradía, en la cual esto se celebraba, recuerdo perfectamente, en Cibis, en la cooperativa donde vivíamos, en el salón, abajo, todos muy contentos, celebrando esa victoria del no. Y bueno, lo que pasó en el 82, lo que pasó con el 1 de mayo del 83, para mí hubo un hito muy grande en este proceso que fue el ayuno de Serpaj, que termina el 25 de agosto con aquella jornada de ayuno en todas las casas, y que fue la primera vez que caceroleamos, desde adentro, en nuestro edificio prendíamos y apagábamos las luces, y después te ibas enterando lo que otros vecinos habían visto cuando ibas a la feria, te contaban cómo veían el edificio que prendían y apagaban las ventanas de los distintos apartamentos, pero creo que todavía no se había dado una manifestación como fue la de septiembre. Si bien el 1 de mayo fue un acto, era un acto como tradicional, ir a un lugar y estar ahí. lo de septiembre fue con otra alegría, incluso al ser un desplazamiento, y vos veías que había gente, uno mira las imágenes, y no había solamente adolescentes y estudiantes o jóvenes, había personas de... Se había involucrado la sociedad, ¿no? Se había involucrado la sociedad. Ahí está. Entonces yo lo que recuerdo es eso, es dejar la represión con una manera de expresarse y de manifestar innovadora y creativa para ese momento. Pero lo que sí recuerdo mucho es que cuando terminó ese acto, nos fuimos de ese acto, salimos gritando hola, hola, esta noche hay cacerola. Y ahí para mí fue como decir, bueno, ya somos muchos, ya nos conocemos, y ahora hoy en vez de cacerolear, como hace un mes, el 25 de agosto encerrado, empezamos a cacerolear más en la vereda, con los vecinos, y es esta cuestión de la reapropiación del espacio público, ¿no? O sea, de alguna manera se comenzó a reapropiarse del espacio público. Yo les agradezco esta primera columna, este primer módulo de presentación de la memoria y desde dónde lo vivenciaron, y lo rico es que en este ciclo cada uno trae algo nuevo y distinto. Muchas gracias. Extraño hechizo surgió nuevo, se hizo aire y tomó vuelo, se hizo canto que se abrazó, que unemos con vos. A través del tiempo vuelve, y es su luz que nos envuelve, se llega al barrio y trota calles, subido a un camión. y en un niño que sueña se encarna hoy, y en el hombre que espera se hace canción.